Hoy fuimos dos millones en la calle. Ayer a media tarde nos enteramos del cambio de horario del inicio de la sesión de hoy para tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nos preguntamos y sobre todo les preguntamos a las señoras y señores senadores ¿Cuáles fueron las especulaciones que pudieron mover la agenda tan sobre la hora de un día tan esperado? Si lo hicieron con la intención de desbaratar el esfuerzo de innumerables agrupaciones para organizar y garantizar la paz de una movilización de millones de ciudadanas y ciudadanos sepan que si las mujeres movimos siela y tierra para ganar un derecho, lo seguiremos haciendo. Y acá estamos desde temprano y de vigilia y aquí continuaremos hasta que sea ley. Nuestra presencia en las calles los interpela, la calle y el mundo entero los está mirando. No pueden ser indiferentes a este, su tiempo, no sigan mirándose a sí mismos o hacia intereses oscuros, anacrónicos, que presionan por conservar un statu quo que está demostrado ya no tiene validez. No sean indiferentes al masivo e indudable apoyo internacional que está recibiendo el tratamiento y la aprobación de la ley. Frente a embajadas argentinas y en las plazas de Francia, Inglaterra, Brasil, España, Alemania, Suecia, Austria, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Suiza, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México y Puerto Rico, entre otros países, ciudadanos del mundo se han concentrado a la espera del resultado de la votación. La imagen de la contratapa de ayer del New York Times, el diario más influente del planeta, es elocuente. Refleja la desesperación de una mujer que frente a la imposibilidad de acceder a los recursos de la salud pública que debería protegerla, recurre a una percha de alambre o a una aguja de tejer para deshacerse de un embarazo que necesita interrumpir, a un arriesgo de morir, como sucede en numerosas ocasiones. Y como lo seguirá haciendo si la ley no la ampara. Junto a esa imagen, una palabra. Adiós. Es que ya es tiempo de que esta situación trágica llegue a su fin. Ustedes tienen la potestad de hacerlo. Esta ley no va a obligar a nadie a abortar. Pedimos que exista la opción de hacerlo. La maternidad será deseada o no será. La maternidad es un acto de responsabilidad. La decisión de no ser madre también lo es. Por primera vez en nuestra historia, este proyecto de ley logra su tratamiento en el Senado. Por primera vez, la Iglesia, institución que siempre demonizó y consideró a las mujeres seres inferiores, no pudo evitarlo, aunque haya movilizado y siga movilizando todos sus recursos para impedir su aprobación. Apenas dos días después de obtenida la media sanción en diputados, el Papa Francisco, con argumentos falaces, comparó la práctica del aborto con las perpetradas por el nazismo. Un ataque al movimiento de las mujeres y un deplorable aporte al debate público que atravesó nuestra sociedad. Decimos no a los dogmas religiosos. El mundo los está mirando. Deben dejar de lado sus creencias personales y ponerse al servicio de toda la población. A los que siguen dudando y especulando, deben escuchar al pueblo. A los que cedieron a las presiones, están a tiempo de dar este paso histórico. Demandamos a los jefes de bloque, Luis Naidenoff de Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto del Partido Justicialista. Demandamos a Cristina Fernández de Kirchner del Frente para la Victoria que influyan activamente desde sus respectivas bancas sobre aquellos senadores que se manifestaron en contra y les exijan el voto positivo. ¿Se puede tolerar que el senador Salteño Urtubey, en su exposición de hoy, diga que la violación no es necesariamente un hecho violento? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿Que la senadora Valverde de San Juan alegue que no tuvo tiempo de leer el proyecto? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Senadora Krexler, necesitamos un sí. Senador Perotti, no es momento para desviarnos hacia un proyecto alternativo. ¡Apóyennos! ¿Para qué demorar? ¿Para qué demorar? No sigan dilatando la promulgación de esta ley. Lo único que consiguen es que nuevas vidas se pierdan. Como la de Liliana Herrera, la joven de 22 años, que dejó dos hijos y murió en Santiago del Estero el 4 de agosto, tras someterse como cientos de miles de mujeres a un aborto clandestino. Aún en el peor escenario, el proceso y la transformación desencadenados en estos meses son un triunfo en sí mismo. Los mezquinos y cobardes intereses de los legisladores y funcionarios de turno no podrán detener nuestra lucha. Seguiremos en las calles de todo el país firmes reclamando educación sexual, anticonceptivos, aborto legal para no morir. Red Federal, actrices argentinas. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Temprano o tarde! ¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!